Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Dos corpos de si, un inmenso vacío esperando amor Bailando, bailando, bailando Este fuego por dentro va enloquecendo y a gente subando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más A nuestra melodía tem calor, tem fantasía Até filosofía es desejo que vicia No aguento más No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, querer contigo Una noche en la que te suplico que no salga el sol Yo quiero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo, vivir contigo